La participación en las electorales es un 50% y en las presidenciales siempre es mucho más alta. Entonces estamos hablando de torno a un... Hay un 10% que está indeciso, probablemente no le gusta, pero no lo sabe todavía, pero estamos hablando de un 10% que tiene claro que no va a ir a votar. 10% 10% que tiene claro que no va a ir a votar. El 60% que sí, luego estamos con un 20% que probablemente vaya, pero todavía no lo decidido. En cuanto al voto hombre y mujer, ¿cuál es la preferencia de las mujeres? La preferencia de las mujeres es el PED. A Gonzalo Castillo, que tiene un 43,1% para el total de la población, en el caso de los hombres es 37,5% y en el de las mujeres 50,5%. Mientras que Luz Abinada tiene mayor referencia en el sector masculino, con 46,4% y un 33,6% entre las mujeres. Si seguimos por edades, también se ve que los segmentos más jóvenes de edad son más favorables, más partidarios al candidato del PED y los mayores de 50 años votarían en mayor medida por Luz Abinada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!